Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas, si les parece. ¿Alguien tiene alguna pregunta para nuestros primeros dos conferencistas de esta tarde? Por allá. Gracias, Judith. Una pregunta, ¿es posible en Facebook interconectar de mi directorio de teléfonos móviles a la base de datos de Facebook? Sí, bueno, hay alguna manera en la que Facebook te sugiere… ¿Cómo se puede hacer? En realidad Facebook en algún momento te sugiere que si quieres como que invitar a tus amigos. Sí, se puede hacer. Pero no invitar, sino, o sea, darlos de alta en mi fanpage, todos los… No, es que tú no los puedes dar de alta, tú los puedes invitar. Ese es el punto, que los dé yo de alta… No, tú los puedes invitar. Al final de cuentas, lo bueno que tiene Facebook… Sí, lo bueno que tiene Facebook es que no puedes obligar a nadie. Lo que puedes hacer es inducirlo. Haz de cuenta, si abres una fanpage… Es cierto, olvidé decirles eso, por favor, tengan una fanpage. O sea, veo muchos negocios que tienen una página de persona utilizándose como página de negocio. Va a llegar un momento en que no mucha gente los va a seguir porque si ven su vertil no les van a querer dar like. Pero a la hora que quieran hacer publicidad en una persona no se puede hacer. Pero por el otro lado, Facebook lo que te da es la libertad de querer seguirlo. Entonces, si ya tienes una fanpage y tienes ciertos amigos, hay una manera en el botoncito de la derecha que dice invitar amigos. Los puedes invitar a todos. Más adelante lo que puedes hacer es agarrar tu lista de contactos y enviarles desde tu móvil tu fanpage y decirles, Oye, este es mi nuevo negocio, ¿qué onda? Dale like. O sea, inducir. Pero no podemos obligar. Incluso cuando es el email marketing, tampoco los puedes obligar. O sea, ahorita es ilegal poner gente que no te ha dado su correo para que se pueda. Pero digamos que, pues lo hiciste por error. Hay una hermosa cosita que dice, quitarme de la lista que tienes que ponerlo porque legalmente se pide. Y entonces la gente te puede dejar de seguir. Sugerencia, haz marketing de contenidos. Haz que la gente quiera leer lo que tú les estás mandando. Y en lugar de que tengas un rebote, que realmente es ellos mismos que estén haciendo forward. Ok, aquí se escucha bien, ¿verdad? Hay una situación. Perdón, ¿tu nombre? Jorge. Hay una situación, Jorge. Cuando estábamos hablando del email marketing, les comenté que había la opt-in, opción de entrar. Es lo que está diciendo. En todo esto, podemos invitar a la gente a la fiesta. Pero la gente tiene que aceptar venir a la fiesta. Y un poquito, corrígeme si soy un error, Jorge. Lo que estoy detectando en tu pregunta es, ¿cómo puedo hacer, cómo puedo tener más seguidores o cómo puedo aumentar mi exposición? Rápido. Ok. Lo entiendo perfectamente. Ahí, y otra vez tengo que recalcarlo. Es mucho trabajo estar dando la administración a todo esto, a la página, al Facebook. Necesitamos ayuda, necesitamos ayuda de profesionales. Entonces, aquí cuando subes a tus contactos, les pides que les den like, empiecen a pedir o empiecen a pensar, y no se lo juro que todo el mundo, empiecen a pensar que necesitamos un community manager en nuestro negocio. Ok, ya, es una realidad. Ok. Un comentario más, perdón, un comentario más, un poco ligado a lo que me estás diciendo. Me toca muchas veces ver páginas como tipo fanpages que tienen unos 250 seguidores. Y entonces le digo, oye, como 150 son tus amigos, a ellos no les van a vender. O sea, sí es posible y qué bueno que nos están siguiendo porque nos van a ayudar a viralizarnos. Pero siempre nos van a pedir un descuento y siempre se los vamos a acabar otorgando. O sea, en realidad, nuestro mercado es decir, tengo por lo menos 5 mil personas en mi fanpage y conozco a 180. Eso es un negocio. ¿Hay alguna manera de segmentar por nivel de ingresos o de gasto? Mira, si yo te digo que puedes segmentar incluso para personas que estén usando el iPhone 6S, o al revés, puedes segmentar para gente que traiga un smartphone de primera generación. Ya con eso lo es necesario. Se lo dice el celular. Sí, pero en Facebook no. En Google sí. Aquí tenemos otra pregunta. Bueno, aquí el programa. Abajo a mi derecho, no, abajo a mi izquierda. Aquí tenemos una dama, doctor. Gracias. Bueno, comentabas que hay que hacer ads para cada red social. O sea, no poner el mismo post, ¿te refieres a con diferente imagen y todo? ¿O nada más resize la imagen a cada uno? Sí, mira, en realidad es mucho más allá. O sea, hay que hacer un post. Empezando hay que buscar qué tamaños tienen las redes sociales. Y qué tamaños tienen las redes sociales es vayanle buscando cada 15 días porque Facebook las puede mover cada 9 días, cada 12 días. Entonces puede ser que estés pensando que estás diseñando en un tamaño y no. Para compartirles es, empezó publicando anuncios que eran de 72 pixeles, o sea, así de chiquitos, y ahorita nos pide anuncios de 1080 de año. O sea, porque ahora está preparado para que las televisiones también lo puedan ver. Entonces, no es solamente diseñar de acuerdo al tamaño. Incluso para Google Display, todo lo que es aparecer en anuncios, hay como 28 diferentes anuncios que tienes que hacer para poder aparecer dentro del contenido. Pero por otro lado, es imágenes diferentes. O sea, realmente, se me olvidó comentar el, creo que me pasé a un slide, donde les estaba comentando. Pero, si por ejemplo yo tengo el vino, inicio de mi amigo, que es un sommelier, Osvaldo Sinoco, es solo un producto. Si le voy a dar información a mi segmento de mercado, que sean chefs o que sean sommeliers, o sea, la gente que ya sabe de vino, pues le vamos a dar del vino, del cuerpo, de qué viñedos vienen, de la estructura del vino, en su idioma. Si por el otro lado tenemos un segmento como nosotros, como 30, 40, por ahí, 30, 50, les vamos a hablar más bien a los hombres de cómo puedes seducir a tu mujer con eso. O sea, cómo puedes tener una noche más bonita, o sea, una noche, una tarde, lo que sea. O sea, es como un momento romántico, ¿no? Pero realmente es por la seducción a los hombres. A las mujeres les vamos a decir, este vino no debe de faltar, porque es un vino de autor. No debe de faltar por nada del mundo en tu mesa y vas a quedar bien con tus amigos cuando tengas gente. ¿Por qué? Porque a nosotros nos importa quedar bien. Y si le vamos a dar, por ejemplo, a los chicos más jovencitos, la información, yo creo que me va a matar cuando lo escuche, pero le vas a decir, estas bebidas divertidas las puedes hacer con el vino. Y es un solo producto dando un montón de información. ¿Y la misma foto la vas a poner en Instagram o en Facebook? Sí, sí, sí puedes poner la misma foto, pero tampoco es con el mismo tamaño. Y por ejemplo, en realidad es que con que armes un solo anuncio en Facebook, por lo menos ocupa seis fotos diferentes, porque cada anuncio de Facebook te permite poner seis diferentes. Hay un comentario, mientras llega el micrófono. En las redes sociales hay 230, además las que se acumulan esta semana, y cada una tiene como un mercado meta. Entonces probablemente, me voy un poco con lo que dice Judith, voy a hablarle a hombres jóvenes de 40 o 50 años, ¿verdad todos de acuerdo? Hombres jóvenes. Entonces, les voy a hablar en su idioma, bueno, ¿qué redes hay de hombres jóvenes que pueden consumir vino? Y muy probablemente la foto y el mensaje que voy a mandar ahí va directo. Creo que al final nos dimos cuenta, más con la plática de Judith, y por lo que yo dije, en marketing digital, en vez de tirar con una escopeta, estoy tirando, no les digo con un 22, estoy tirando con una mira láser. Entonces puedo hipersegmentar, puedo sacar fotografías específicas para cada red social, puedo hacer muchas cosas, pero insisto, hacer todo eso tiene un costo muy fuerte, no lo estamos viendo en dinero, lleva tiempo, y necesito sí o sí el apoyo de un profesional. Tenemos otra pregunta por acá. Hola, buenas tardes. Yo soy organizadora de eventos, y mi mercado es, bueno, específicamente la industria de eventos privados, mi mercado es muy, muy, muy específico. Actualmente estoy enfocándome un poco en lo que son las bodas, entonces, al momento de realizar un post, yo quisiera saber si hay como que hay post que son hipopagados, post pagados, entonces me habían comentado que había un mínimo o un rango más bien de personas, o más bien de, sí, de personas para poder realizar lo que es la publicación. Al momento de que yo hago muy segmentado, pues obviamente se reduce bastante, entonces yo quiero saber qué tips pueden dar para que yo pueda tener, por ejemplo, me ha tocado incluso a mí ver post pagados que me salen una y otra y otra, y entonces hasta cierto momento resulta como que molesto, esto ya lo vi, ya lo vi. Entonces, este, ajá, entonces al momento de que, por ejemplo, no sé, de tener como que algún rango en específico para que esa misma publicación salga una o dos veces por día y no como 20 mil veces a una persona. Mira, lo primero, perdón, es, lo primero que tenemos que hacer es saber cuál es nuestro público. Al principio, en realidad, te voy a contestar en dos maneras diferentes. Cuando me dijiste que estás organizando eventos, en algún momento pensé en un B2B, o sea, si realmente es una empresa que está buscando empresas, o sea, vámonos al LinkedIn, o sea, ahí es donde ustedes pueden saber qué empresas, qué directores, es más, estoy buscando solamente a la gente de marketing y al director financiero para mandarle mi información. Es la red social más cara, pero es la más efectiva si vas a mandar un mensaje directo. En el caso tuyo es más fácil, corazón, porque al final de cuentas hay un estado que dice comprometido y la mayoría de las mujeres que somos en algún momento las que incusimos para que se decida qué es lo que queremos, ahí lo tienes ya. Nosotras sí presumimos que estamos comprometidas o casadas. Entonces ese es tu primer segmento, o sea, primero poner que son las personas que están casadas. Y respecto al público, es que me he tocado muchas veces que me pregunten algo parecido. Se me dicen, oye, es que si no lo segmento, me aparecen 70 millones de usuarios. Ok, sí, pero estás gastando, no sé, 3 mil pesos en una campaña que le va a llegar a 70 millones de usuarios que no son tu público. ¿Qué tal si se reduce a 1.500 a los que les vas a dar esa información? Entonces le estás dando realmente a las personas que te van a comprar y le vas a permitir que vean un par de anuncios en vez de ver solo un anuncio. Pero por el otro lado, lo que estás diciendo que te aparece por todos lados se llama remarketing. Remarketing lo hace Google. ¿Cuántas veces no les ha pasado que están comprando, o sea, en mi caso, voy y busco un vuelo a Barcelona, por ejemplo, y de repente durante todo el mes me aparece la Sagrada Familia, o me aparece Barcelona, o me aparecen tapas. ¿Y qué es lo que pasa? Que digo, es que Dios me está diciendo que vaya a Barcelona, pues tengo que comprar en ese momento el boleto. Dios Google. No, 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 y eso simplemente es remarketing. Y ese todavía es más caro que LinkedIn, pero es muy efectivo. Nada más que tengan cuidado, el remarketing se tiene que poner exclusivamente en donde ya se hizo la acción, sino porque simplemente lleguen a su página, va a ser carísimo. Una última pregunta, alguien levanta, se nos acaba el tiempo, una última pregunta. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es relacionada con LinkedIn. Sí. Cuando estamos utilizando un fanpage en Facebook, es recomendable que en nuestra página de LinkedIn, donde viene nuestro perfil profesional, podamos postear los mismos anuncios, la misma información que hacemos en la fanpage, o cuál es la recomendación que nos das para el uso de LinkedIn. En lo personal, no lo uso mucho porque no me gusta y tampoco sé usarlo. Bueno, mira, por otro lado, en LinkedIn tenemos dos cosas. La grandísima oportunidad de hacer marketing como persona, o sea, marketing personal. En tu caso, maestra de inglés, que da cursos de negociación y cosas muy interesantes. Yo voy a estar diciendo, yo doy cursos de inglés, pero no soy maestra de inglés como para enseñarles inglés. O sea, realmente lo que estoy haciendo es decirles que yo puedo decirles cómo negociar contra los coreanos, porque vamos a hablar en el mismo idioma, o sea, para que ellos sientan que estamos hablando igual. O cómo voy a negociar por teléfono, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Tú les estás diciendo tú como persona que tú lo haces. Pero LinkedIn también te permite tener página de empresa. En la página de empresa hay que poner los productos, los tips, compartir tu información. O sea, no sabes la cantidad de público que puede haber si de repente esas pequeñas preguntas, que son las ideales, las publicas. Porque la gente te va a empezar a seguir y eso te va a viralizar. Y sí, en algún momento puedes poner tanto para todas las redes lo mismo, porque hay programas que te permiten hacerlo, pero mi recomendación es, al menos, cambiar los tamaños de acuerdo a cada red social. Bueno, aquí nos tenemos que bajar. Han sido un público extraordinario. Seguimos con el programa y ahorita, en el momento del networking, seguimos con las preguntas. ¿Ok? Gracias. 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 Cinco diagnósticos de coaching de negocios de valor de mil setecientos cincuenta pesos cada uno. Y COFA Monterrey, es una sesión de coaching de negocios con enfoque transgeneracional de mil pesos cada uno. Sí, no, ¿cuántos aquí? Aquí dice sesión de coaching, no sé, creo que dice aquí uno, ahorita voy a confirmar el número. Y bueno, son todos los premios que vamos a tener, además de bueno, todo lo que hay de regalitos también ahí en los estados, para que visiten a nuestros invitados de esta tarde, nuestros expositores. Sí, te interrumpo un segundo. Lo único que vamos a hacer es vender boletos que no son para nosotros, para que nos podamos ganar estos premios. Son boletos que van a costar cien pesos, están numerados, al final a la hora que sea la rifa, les vamos a decir cuánto juntamos. Y el lunes lo que vamos a usar es esta plataforma para hacer la donación. Es una donación única. En la parte de la donación se puede hacer de dos maneras. Que donen mensualmente una aportación, o por el otro lado, que donen como donación única. En este caso, queremos hacer una donación única, a ver qué tanto podemos juntar para ellos y ponerlo ese día. Independientemente de que todas las empresarias y empresarios que estén en nuestro evento, podemos hacer más aportaciones. Y algo súper interesante, es que al final de cuentas ellos sí nos dan un recibo que nos puede servir para pagar menos impuestos. Entonces, la verdad, yo prefiero hacer una donación que pagar impuestos, no sé ustedes. Y ahorita están también, van a estar en el stand de Líderes del Mañana. No sé si desde aquí puedan hacer, creo que ya aportaciones directas, creo que van a traer sus iPads y todo con la aplicación. Para que también, si alguien dice, bueno, no voy a participar en la rifa, pero quiero donar, pueden acercarse, las donaciones son de dos pesos, así que no hay pretexto para apoyarlos. Vamos a un receso cortito de diez minutitos, nada más para tirarnos, relajarnos tantito y volvemos aquí al auditorio. Gracias.